Continuamos con más aquí en DC4 y pasamos ahora a nuestra sección Tiro al Plato, donde este día tenemos un invitado muy especial. Hablamos del técnico Álvaro Misael, al faro técnico de Municipal Imeño. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes Alejandra, gracias a ti por la oportunidad y un poco nervioso por el tiro al plato, que hay que ponerse los guantes para taparla bien. Así dicen, profe, sobre todo porque ya muchos han pasado por nuestra sección y ya saben algunos de los retos que le imponemos. Pero vamos a arrancar rápidamente, profe, con una serie de preguntas. Primero que todo, en estos momentos, ¿qué es lo que más extraña a usted ahora que estamos en esta época de cuarentena? Bueno, extraño el fútbol, extraño mucho el fútbol, extraño mucho a mi madrecita que estaba en los Estados Unidos, que se quedó por allá, no pudo entrar al país. Y es lo que más extraño, el fútbol y mi madrecita. ¿Cómo está invirtiendo su tiempo, profe? Bueno, la verdad que por las mañanas leyendo mucho, actualizando muchos trabajos de entrenamiento, leyendo la Biblia, disfrutando mi familia, tratando de cocinar, tratando de hacer ejercicio, haciendo muchas cosas. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con sus jugadores? Y si es así, ¿con quién es con el que más contacto ha tenido? A diario, a diario nos comunicamos por chat, con quien más hablo es con el Inter Sánchez. ¿Un nuevo talento o actividad que ha descubierto en esta época en casa? Es el cocinar. Paso metido en la cocina, trato de ayudar, lavo trastes, barro, trapego. Hago muchas cosas, pero en la cocina me gusta muchísimo, aprendo, hago uno de mis inventos. Aquí preparando los cherry tacos. Ya tenemos listos los boletitos aquí en la cocina. Tenemos el semifurio por aquí, preparadito ya. Un poquito de simbolito. Después le mandamos las fotos ahí porque se ve el bruto ahí enchilando. Con todo ahí, ojo. Para que la familia disfrute de lo que es la comida y gracias a Dios nadie se me ha enfermado. Profe, y me imagino también que ha tenido la oportunidad de entretenerse viendo películas o series. Cuéntanos cuál ha sido la última que ha visto. Vi hace poco el libro de Lee, con Denzel Washington, una muy buena película. ¿Y ha tenido la oportunidad de tener una canción que sea la canción que lo define en esta cuarentena? Sí, es una alabanza, se llama El Rey Te Mandó a Llamar, de Dani Berridos. Es una alabanza que enseña muchas cosas. Habla sobre El Rey. El Rey mandó a llamar a una persona que verdaderamente necesitaba mucho y la hizo sentar al lado de él, comer al lado de él, vestirlo, tenerlo al lado de él. Es como que Dios nos mande a llamar y nosotros pues estemos al lado de él. ¿Usted colecciona algo? Sí, sí, me gusta. Me gusta coleccionar banderines donde he estado jugando, donde he intercambiado. Me gusta también coleccionar suéteres, camisas. Recuerdos del fútbol y ahí los tenemos guardados. Tenemos varias cosas bien bonitas, bien importantes, las cuales son mi mayor tesoro. Es lo que más me alegra de lo que me ha dejado el fútbol. Profe, ¿y le gusta bailar? Pues no puedo bailar de decir que soy un bailarín profesional, ¿verdad? Pero sí, sí bailo, sí. ¿Y qué género de música le gusta bailar? Me gusta mucho la bachata. ¿No tiene dos pies izquierdos? Eso nos quiere decir. No, 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 para nada. ¿Una virtud de Álvaro Misael Alfaro? Pues la verdad que quizás es una virtud que soy muy noble, quizás soy muy comprensible. El jugador a veces viene con temas que yo ya pasé y creen que yo voy a aceptarlo, pero soy muy comprensible con los jugadores, soy muy comprensible en lo que es la vida también. Me gusta ser muy noble también porque verdaderamente me enseñaron eso mis padres y creo que es lo mejor que puede tener un ser humano. ¿Cuál es un defecto que tiene? Quizás el decir las cosas frontales me ha causado y me ha traído muchos enemigos porque no le gusta que las cosas se olviden tal como son, pero es más importante ser honesto, sincero cuando se habla que mentir. Como jugador en su época, ¿había algún jugador que usted admirara? En mi época quizás siempre admiré al Mágico González, que es el histórico de este país, pero aparte de ellos me gustó el profesionalismo de Mauricio Cienfuegos, de Raúl Díaz Arce, me gustaba como extranjero Raúl Toro, que es uno de los jugadores históricos en este país, de Melo, Rubén Alonso, jugadores de mucha historia en este país. ¿Qué se siente estar dentro de los mejores porteros goleadores del mundo? Mirá que es una sensación enorme, es una alegría enorme, no solo por mí, sino por el país. Recibir una nota, un diploma de Alemania, donde el Departamento de Historia y Estadística de FIFA te pone en la historia mundial, es algo que me llena de mucha satisfacción y es un premio para todo el país, no solo personal. ¿Qué significa la selección nacional para usted? El amor de mi vida. ¿Alianza? Alianza fue mi primera escuela, fue un agradecimiento eterno al cual a los 16 años, en 1987 me recibieron y en 1994, después de ser campeón, también me dieron una patada por detrás y tuvo que salir. ¿Firpo? Bueno, es un amor que mucha gente sabe, es alguien que me abrió la puerta, operado, Sergio Torres me contrató recién un medio operado, entonces lo demás es historia, ganar tres títulos, en Luis Ángel Firpo, jugar torneos de CONCACAF, jugar contra equipos grandes de México y de Centroamérica. Firpo se lleva muy dentro del corazón. ¿Se considera usted romántico, profe? Sí, 100% romántico. Cuéntenos por qué. No sé, soy de esos tiempos antiguos donde escuchaba música de los galos, música romántica la cual uno siempre lleva como Leo Dan, José José, Mijares, música de romanticismo pleno, el cual en aquella época uno dedicaba una canción y eso era muy bonito. Pues ahora no sé si como eran los jóvenes, pero en el tiempo anterior uno dedicaba una canción y eso era lo que perduraba de por vida. ¿Recuerda una canción que haya dedicado? Verdaderamente, pues no, no, honestamente no. Mejor se cuida la espalda. No, va a decir que va mala segura. ¿Es de rosas, chocolates, mariachis o qué tipo de hombre es, Misael Alfaro? No, de rosas. ¿A la antigua? De rosas. Sí, sí, a la antigua siempre, una rosa, doce rosas, veinticinco rosas. Lo importante es que el sentimiento y el amor con que lo entregás. Profe, Misael Alfaro, ha sido un placer tenerlo invitado en nuestra sección Tiro al Plato. Gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. Un mensaje no solo a la afición de Municipal Imeño que espera en el retorno al fútbol, sino que a toda la población salvadoreña, profe. No, el mayor mensaje es que se cuiden, nos salgan, valoren la vida. La vida es una sola. Dios nos da la oportunidad de poderla tener. Hay que cuidarla, cuidar a los nuestros. Se los pido de corazón. El día de mañana podemos estar juntos dentro de un campo y nos vamos a saludar, si Dios nos lo permite. Que Dios los bendiga y muchas gracias, Alejandro. Bendiciones totales. Gracias, profe Misael Alfaro. Esta ha sido nuestra sección Tiro al Plato. Un placer haberlo tenido como invitado. Y nosotros continuamos con más aquí en DC4.